A ver, chicos, hemos entrado a lo que sería la Deep Web. Pues aquí. ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! ¿Qué estás haciendo? El zombi... ¿Cómo es que el zombi? Se ha escapado de mi casa. Y una pregunta, ¿infecta a alguien y eso? Si te arañas, si te muerdes, si te tocas con las uñas, puede matarte. Habrá que decidir de alguna manera qué es lo que vamos a hacer, pero alguien esta noche tiene que ir a por el zombi. ¿Bien? ¡Oh, tío! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Párate, párate! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Dipárate, párate! ¿Qué le pasa en los ojos? Sergio, la has liado. Vale, vale, párate, párate. ¡Dios mío, mi vida! Calma, tengo carne de animales, lo que me han pedido. Acércate, acércate si quieres. ¡Joder, qué cabrones! Me han robado el arma, el zombi se ha atapado, el jefe me van a matar. ¡Ah, están ahí, están ahí! ¡Están ahí, están ahí! ¡Eh! ¡Yo no quiero joder! ¡Van a mi arma! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me van a matar a mi jefe! ¡Van a matar a mi jefe! ¡Van a matar, vale, vale, vale! ¡Van a disparar! ¡No dispare, no dispare! ¡Van a disparar, vale, vale! ¡Van a disparar, vale, vale, calma! ¡Hacemos un trato! ¡Tú no dispare! ¿Dónde está el zombi? ¡Me se ha escapado, yo no lo sé! Podemos hacer una cosa. Yo os puedo ayudar a encontrar al zombi, pero me tenéis que dejar esa arma que tiene que volver con mi jefe. Ni de coña, vamos a dejarte el arma. ¡No, no, no! ¡Hame el arma! Yo lo puedo controlar, lo puedo controlar, puedo hablar con él, intentarlo y controlarlo. ¿Pero lo puedes disparar o algo? ¡No puedes hablar con nadie! ¡Dispárale, guau! Yo le voy a disparar si hace falta, pero intentaré que no se diga que nos requerramos eso. A ver, escúchame, ya he comentado. ¡No me ataque! ¡Sí, dame el arma! ¡No me convence! ¡No me convence! Porque dice que nos va a controlar, a lo mejor es mentira y se va. A ver, escúchame, ¿tú te vas a quedar con nosotros? Os doy mi palabra que me quedo con vosotros hasta que esté controlado. Yo luego tengo mis cosas que hacer. Vale, o sea, tú te quedas con nosotros hasta que el zombi se vaya. ¿Cien por cien? El zombi se va a quedar con vosotros. ¡No! ¡No! ¿Eso era parte del contrato? Dame que la apunto y se lo digo bien claro. Tú te quedas con nosotros hasta que el zombi se vaya. ¿Claro? Y la mano, y la mano. Giraron la mano. Trato de hombre. ¿Bien? ¡Eh! ¡HOLLO! ¡HOLLO! ¡Párate, párate! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Dispara, tío! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Que la has reventado! ¡Dispara, tío! ¡Echar para allá! ¡Salimos! ¡Dispara acá! Vale, vale, vale. A ver, vamos a... ¡Tú, qué locura, tú! El arma controla al zombi. Me está pinchando por algo. Me está pinchando con algo. Vale, hacemos una cosa. Te doy el arma, pero antes tienes que decirnos si has estado este rato por aquí por fuera. ¿Has visto algo raro? ¡Hasta, dispárale! Escúchame, hay que recordar que falta a María. Yo no he visto nada. ¿Has visto algo? Sí o no. Dale el arma y que me suelte y la buscamos. Vale, toma el arma. Toma el arma. Suéltale. Hemos hecho seis ratos, eh. Más dado la mano, eh. Más dado la mano, eh. Cógelo, cógelo, cógelo. Vale, escúchame. Ya estamos todos bien. Tú, qué locura. Vale. Dios mío. Nunca había hecho un trato de este tipo, eh. A ver, ¿nos vas a decir si has visto a María? Yo no he visto a María. Es que ahora todo con pegas, bro. Vale, tiene el arma. Has visto atrás, has visto atrás. Claro, es que ahora por qué, tío. No te faltaba. Yo le he hecho lo que querías, ¿no? Ahora yo lo único que puedo ofrecer, que ya que tengo mi arma, es buscar al zombie. Y una vez esté controlado ya, os lo dejo con nosotros. Vale, pues venga, encárgate de buscar al zombie. Nosotros nos quedamos aquí. Aquí, en el búnker, en el búnker. No, nos quedamos en el búnker. Aquí nos quedamos, tranquilos. De acuerdo. Venga, chao. Me la he hecho un poco, eh. Bueno, pero te he salvado, es que si no... Es que piensa que le has apuntado, te ha tirado a ti y me he quedado con el arma yo. Yo no lo esperaba eso, eh. Yo no estaba un pinchazo. Le he dado un cuchillazo con esto. No estaba aquí algo que me pinchaba. Ese me... Dios, a ver, le podrías saber... No es de fiar, eh, tal. Y entonces, ¿qué hacemos? No sé. Vamos a meterlo. Nos encerramos. Vamos a ver, pero pensad que llevamos un rato sin ver a María, eh. ¿Qué habrá pasado? A ver si la busca. Y por lo que sea viene y nos pica con... No, yo no haría eso. Yo iría a buscar. Ahí ya está, tío. Vale, para otra cosa. Nos vamos a dividir, ¿vale? Vale. Voy a ir yo contigo. Venga. Y Juanito, os quedáis aquí vosotros en el búnker. Sí, 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 sí. Mételos dentro, metelos dentro. Mételos dentro, vale. Esto es peligroso. Ponen la llave, ponen la llave, eh. Hay almacen por medio. Vale. Pues vamos a ir a ver si encontramos a María. Escúchame, pero no nos puede ver, ¿vale? No, 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 que no nos vea, claro, claro. Porque si no, aquí vamos. Chicos, sinceramente, si María la ha pillado el zombi... ¿Qué cojones? Low, low, low. Esto no es más nada. Si a María la ha pillado el zombi, la habrá infectado, eh. Tendrá que tener mucho cuidado. Buena cosa. Lo bueno es que no se puede ir porque le hemos quitado la llave y eso él no lo sabe. Es verdad. Pues, chicos, hay que intentar encontrar a María y irnos de la casa. Bonito. ¿Ahora qué va a pasar? Bueno, vamos a hablar de un zombi que tenemos que cuidar, eh. Sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Te esperamos aquí? Va, ya aguanta más aquí. Yo voy a salir. Juanito, ¿qué dices? ¿Estás seguro? Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ahora qué vamos a hacer? Está infectada. Va, tú tira para allí. Vente para aquí. Vente para aquí. Vente para aquí. Cálmate. 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 Vente para aquí. Vente para, vente para aquí. Vente para aquí, quédate aquí. Quédate aquí. Vente para aquí, quédate aquí. ¡Alma! Vente para aquí ahí, no. No he ido, ahí no. Vente para ahí, vente. Dios mío, ¿cómo se lo digo yo a esta gente que está infectada? ¡Ay, a mi jefe! Todos son problemas hoy. Oye, ¡ey, hey! ¿Por qué siempre a mí? ¡Ey, tú! ¡Oye! A ver, ¿debía estar por aquí el zombi? ¡Coño! ¿Qué es aquí? Tengo una buena noticia. Tengo una muy buena noticia. El zombi ya está controlado. Bueno, bien. A ver, ellos han salido del punk, que era cenada. Mareció la pena, mereció la pena. Bueno, no podemos ir, ¿no? Tengo una mala noticia. ¿Cómo? ¿Cómo eres la mala? Estaba ahí buscando a alguien, a uno de vosotros. A nuestra hermana. A María. ¿Qué le ha pasado? Mira, mira. ¿Cómo? ¡No me digas! Hemos hablado antes del infectado. ¡Hala, los ojos! ¿Qué le pasa a los ojos? Sergio, ¿le has liado? Vale, vale, párate, párate, párate. Dios mío, en mi vida. ¿Por tu culpa? Ni tu culpa. ¿Para qué compras nada? Vale, ¿ves? Solo hay una manera de que el zombi deje de hacer esto. Necesitamos carne de animales. Escúchame, pero aunque le demos carne a animales viva, ella va a estar infectada, ¿no? Dios mío, en mi vida, de mirar los ojos. Los tiene rojos. ¿Pero qué hacemos, tío? ¡Qué liada! ¿Un antídoto? ¿Algo tiene que existir? Yo creo que sí. Yo no conozco ninguno, la verdad. Ha dicho que con carne a animales viva, al menos al zombi lo calmamos. Yo nadie tiene a buscar carne de animal. Eso ya me encargaré de buscarlo yo. Pero vosotros intentad a ver si conseguís que la infección se le pase o adivinar algo, ¿vale? Pero es que está que no respira, parece. No sé. Vale. ¿Puedes probar carne de animales viva para ella? Tenemos muy poco tiempo. Quedaros aquí vosotros. Yo me encargo de conseguir carne de animales, ¿vale? Ven rápido, por favor, ven rápido. Voy rápido, voy rápido, voy rápido. María. Mira, chavales. Locos de ciego. Carne de animales. Ahí delante nuestro están los jabalíes. Directamente son gigantes. Sí que tiene pulso, además, Ana tiene pulso. Claro, se está convirtiendo en zombi. ¿Cómo no va a tener pulso? No, 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 hombre. No me digas. Sí, sí, se está convirtiendo en zombi. Hay que buscar un antídoto, ¿eh? Es todo un proceso, todo tiene tiempo. Hay que buscar un antídoto. Para qué, con las cosas raras. Tenemos que buscar a algún biólogo de estos que se dedican a estas cosas. ¿Y dónde vamos a buscar algo así ahora? Pues algún científico, Ana, tiene que saber algo para que al menos lo pare esto. O que ahora es el inverso, es decir, inverso. Hay que hacerle inverso. ¿Tú sabes algo? No. Chavales. ¿Qué? ¿Qué tienes? Esto es lo que necesita. Esto es lo que necesita. Tengo la carne animal viva. No preguntéis cómo la he conseguido. ¿Qué se te va a decir? Esto de aquí es carne de animales viva. Supuestamente esto, pues no sé, estaba en el bosque de algunos animales de hace unos días. ¿Cómo la has conseguido? Pero... Lo has conseguido con tus propias manos. Eso es un ojo. Escúchame, se escuchan pasos de los animales. Vale, párate, párate. Ahí había unos animales y no sé muy bien qué es esto, pero a ver... ¿Qué es un pulmón? Un pulmón, un corazón y un ojo. ¿Dónde está el ojo? ¿Ese es un ojo? Un ojo. Esto es un ojo de alguien. Eso le va a ir genial para el zombie. ¿Y qué hacemos con esto ahora? Háselo, tiráselo y a ver... Le calmamos. Yo creo que le va a calmar. Bueno, chavales, al menos tenemos lo que es la carne viva para los animales. Él está acostumbrado a comerse directamente vivo, corriendo, pero yo creo que sí. Voy a tirarle esto al zombie y vemos a ver qué hacemos con María. ¿Me contáis a qué habéis pensado? Sí, pero a Háselo, a Háselo y que se lo lleve ya y ya miramos para un científico o algo. Vale, pues vamos a darle la carne al zombie. Vale, chicos. Sinceramente, mientras ellos se han quedado ayudando a María, ha llegado el momento de darle la carne a los animales, ¿vale? Vamos a cerrar, porque antes había aquí unos jabalís aquí fuera y espero que no se... Vamos, vayan corriendo a por esto. ¿Están las pinzas por ahí? Están las pinzas. Pómelas aquí, pómelas aquí. Vale, voy a entrar, ¿vale? Aléjate de la puerta. ¿Hola? Vale, vale, vale. Calma, calma. Calma, tengo carne de animales, lo que me han pedido. ¿Vale? Vamos, se lo tiro, se lo acerco. Yo creo que acércaselo porque... Dale el plato. Dale el pequeño primero, va a ver qué tal. Vale, a ver. Esto es lo que querías. Era acércate, acércate si quieres. Vale, vale, calma. ¡Ah, no, brother! Qué movida. Vale, vale, voy a acercarle el plato. Voy a acercarle el plato. ¡Ostras, bro, qué movida! Quieto aquí, ¿vale? Esto supuestamente le calma, así que no me debería cerrar. Dios mío, bro, qué movida. Vale. ¡El ojo, bro, el ojo! ¿Eso es el ojo? ¡Dios! Vale, cerramos, cerramos. ¡Adiós! ¡Tú, bro, qué movida! Bueno, nada, chavales.